qué onda amigos de youtube bueno pues estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te vengo a traer esta aplicación que tengo en mi pues en mi escritorio de mi celular la puedes encontrar como audio router o router de audio y la vamos a buscar aquí en google play para que vean que no no estoy mintiendo audio lo que está la primera opción y bueno pues en este listado pues es la primera que nos aparece está como con una bocina con un logo verde está tiene una valoración de nuestra relación de 4,3 y bueno lo que nos va a servir esta aplicación es para una solución de un problema que tienen algunas personas al conectar sus audífonos a su pues a su teléfono esas personas al conectar sus audífonos a su teléfono el audio sale por las bocinas del dispositivo y no sale por los audífonos como debería ser normalmente con esta aplicación vamos a poder solucionar además de modificar algunas cosas que tengamos en el dispositivo mientras tengamos esta aplicación instalada lo que las soluciones va a servir mientras la aplicación esté instalada al entrar nos va a pedir permisos para la salida de audio que puede hacer o recibir llamadas le vamos a dar que permitir y bueno aquí ya nos vienen todas las opciones según la aplicación lo de arriba es un algo de publicidad no le tomamos mucha importancia y bueno pues si su problema es con los audífonos simplemente lo que tendrán que hacer es conectar los los audífonos y darle aquí en donde dice el conector de audio y darle en donde dice conectado ok de esta manera el audio no va a forzar a forzar tu teléfono que hay unos audífonos conectados y va a hacer que la salida de audio sea forzosamente por unos audífonos ok de otra manera no se va a poder escuchar si tú le pones el conector de audio activado y pones música sin tener unos audífonos conectados no se va a oír nada hasta que tú le pongas este pues desconectado o introduce los audífonos le pongas desconectado este se va a oír otra vez por el alto voz ok en la auricular también podemos hacer esta opción si no les funciona la primera opción que dice conector de audio van a irse a la tercera opción donde dice auricular y lo van a activar lo que si no les funciona pues les recomiendo que vayan a ver mi otro vídeo les voy a dejar el último de este vídeo mi primer vídeo que hice con una solución diferente a esta que es un poco pues más fácil con otra aplicación pero bueno si no les si no les funciona nada más está esta aplicación abajo nos vienen más opciones que les recomiendo que no la muevan simplemente que puedan modificar la primera y la tercera opción que dice conector de audio y auricular ya en los segundos apartados nos vienen otras opciones como pues está que dice póliza de audio para llamadas les recomiendo que también la dejen así como viene no le muevan nada nada más nada más a las opciones que les digo que es conector de audio y auricular en el apartado de llamada telefónica nos viene esto que es por donde nosotros preferimos que salga el audio al recibir una llamada telefónica aquí también les recomiendo que lo dejen así como está o si su bocina de su celular está dañada y siempre casi siempre traen los auriculares puestos los audífonos pues en lugar de ponerle aquí en llamada telefónica predeterminado le pongan auricular o conector de audio si no les funciona el primero y bueno pues esto ha sido todo y bueno al tener la aplicación abierta siempre les va a aparecer a veces algunas notificaciones en la parte superior que dice póliza de llamada póliza de audio para solucionar eso simplemente nos vamos a ir a los ajustes de la aplicación a la información de la aplicación aquí y bueno me parece que en android 4.2 en hasta 4.4 nos aparece una una burbujita aquí donde estoy pinchando donde se está poniendo como gris la opción que dice mostrar notificaciones y esta opción viene palomeada ustedes lo que van a hacer simplemente es quitar esa palomita y esto va a estar solamente solucionado para los usuarios de android 6.0 en adelante nos viene esta opción que dice en este aquí en la misma información de la aplicación nos viene esta información que dice notificaciones y yo le doy en bloquear todo si no le damos en bloquear todo se nos van a aparecer algunas notificaciones como les digo que dice póliza de audio póliza de llamada y bueno pues la verdad es bastante molesto simplemente pues se solucionan dándole aquí donde dice bloquear todo y pues eso sería todo en cuanto a la aplicación déjenme estar en la caja de los comentarios si les sirvió esta solución si no pues y de igual manera en la caja de los comentarios les voy a dejar mi primer tutorial para que vean cómo solucionar esto de alguna manera más un poco más sencilla pero muy pocos dispositivos lo soportan así que pues bueno para los que no soportan esta solución pues aquí está esta que de este vídeo y bueno pues esto ha sido todo si te gustó el vídeo suscríbete comenta comparte y nos vemos en un siguiente vídeo mi nombre es jorge romero adiós y si el vídeo fue de tu agrado suscríbete no te olvides de activar la campanita si no youtube no te avisará cuando suba uno de mis próximos vídeos mi nombre es jorge romero y recuerda que subo vídeo cada semana adiós